Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos amigos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia, hechicería Mi nombre es Alejandro Ríos, los estoy saludando desde Argentina Bienvenidos a todos, aquí estamos en el día de hoy con la hermana Gaby que nos está colaborando Hola, ¿cómo andan? A toda la gente, y bueno, acá estamos justamente para eso para enseñarles un poco acá de estas cosas que han estado ocultas por tanto tiempo para que puedan aprender y enseñarles a su familia, a las personas que ustedes quieren a enseñarles un poco de todo esto que, bueno, los queremos enseñar para que puedan aprenderlo y aplicarlo un poco a su vida Claro, claro, esto es más que nada para darles una ayuda Todos aquellos que ya llevan mucho tiempo con nosotros, están acostumbrados a este tipo de trabajos a lo que nosotros hacemos, y muchos de los que están viniendo nuevos se tienen que, bueno, empiezan a conocer todo este nuevo mundo Bienvenidos a todos los suscriptores nuevos, agradecidos de todos aquellos que nos acompañan desde hace tanto tiempo, y bueno, vamos a darle inicio a esto ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? A ver, comentanos un poco Una apertura de caminos Una apertura de caminos, pero qué lindo Estos trabajos están direccionados, elaborados como para colaborar en tu vida Por ahí nosotros cuando, a medida que vamos viviendo y vamos pasando el tiempo Sentimos que las cosas a veces nos complican, a veces es difícil Tenemos trabas Sí, es algo que a veces se nos termina A veces hasta lo sentimos naturales, a veces hasta pensamos que es normal que nos vaya de esa manera Es verdad Y la verdad es que no, es que nosotros debemos tener la misma oportunidad que tienen todos y nos tienen que ir tan bien como a todos los demás Y hay veces que necesitamos estas aperturas de bloqueos para poder accionar nuestra vida y mejorar muchos aspectos de nuestra vida Les voy a mostrar cómo lo hacemos Primero voy a preparar el plato, ¿sí? Antes de la vela Porque como esto lleva una preparación Vamos a tomar, ustedes pueden usar el laurel morido Tranquilamente, yo voy a moler un poco de hojas Voy a moler un poco Un poco de laurel Laurel, es el laurel Bueno Esto es el laurel acá, bueno El laurel en las aperturas de camino es bastante utilizado por el tema del éxito ¿Sí? Claro En la busca del éxito está el laurel Un poco de laurel Vamos a hacer Vamos a abrirlo un poco Vamos a abrirlo en un círculo alrededor O sea, por todo el plato De esta manera Vamos a hacer un círculo Perfecto Vamos a ver en la parte de adentro del círculo Vamos a poner anís 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 Semillas de anís Un poco de semillas de anís Sí Y acá vamos a también hacer lo mismo Para acomodar Para que quede un círculo bien hecho Sí, sí, sí Bien prolijo Y aparte de eso Acá vamos a hacer con el anís una cruz ¿Sí? Vamos a hacer una cruz de anís De esta manera Y de esta manera No podría ser menos prolijo a mí ¿Eh? Sí Tenemos que tratar de que salga prolijo siempre Ah, no, pero bueno Viste, acá en la cámara siempre es más o menos así Sí, sí Cuando estamos trabajando Fuera de la cámara lo sale espectacular Sí, nosotros es más sencillo Sí Pero bueno, acá Aparte porque el tiempo mismo es tirano Nosotros tenemos más tiempo para elaborarlos Cuando lo hacemos fuera de cámara, ¿no? Claro Acá tenemos que hacer cinco minutos Esto es algo que normalmente Por ahí tardamos 20, 25 minutos en armar Entonces Ese es el dilema, ¿no? Claro, por ahí sí Armamos la cruz Hacemos un espacio en el centro Y ahí está armadito el plato Ahí está Vamos a dejarlo en un costadito Vamos a tomar un papel en blanco Y le vamos a poner el nombre Este trabajo no es solamente para nosotros Sino también podemos hacerlo para alguien más Por lo que Podemos poner el nombre de alguien más O el nombre nuestro en esta apertura Vamos a colocarlo siete veces dentro de un papel blanco ¿Sí? Papel blanco Siete veces Tomamos el papel Colocamos el nombre completo Nombre completo Lo hacemos Es muy importante que el nombre esté completo Siempre Sí, sí, sí Bueno, esa es la idea Es que siempre esté completo el nombre Sí, aparte tenemos que conocernos O sea, para nosotros Conocer a quién se lo estamos haciendo Exacto Siete veces Vamos a ponerlo en un lugar donde no haya No haya problema Porque lo vamos a quemar Vamos a prenderlo Con fósforos de madera Con fósforos de madera Vamos a encenderlo Vamos a tratar de que llegue a las cenizas mismas del papel Que no quede nada Que quede solo cenizas Que se consuma todo ¿Cómo se es eso? Las cenizas Vamos a permitir que se queme Que se consuma todo ese papel Que se consuma completo Que se consuma completo Es que las cenizas solo den Exacto No, acá está Pensé que me había olvidado Tenía el aceite arruda Cuidado porque por cierto el papel Durante un rato va a estar encendido Pero vamos a esperar que se apague Que se enfríe Queremos las cenizas Ahora lo único que quedó fue Puras cenizas del papel Exacto Las cenizas del papel quedó caliente el recipiente Pero bueno Las cenizas del papel Vamos a tomar la vela blanca Vamos a poner un poco de aceite de arruda Aceite de arruda Mira Vamos a poner un poquito de aceite de arruda Vamos a untar el aceite en la vela Vamos a tomar estas cenizas Y las vamos a pasar por toda la vela No es que nada para limpiarme No importa, no importa O sea, se unta todo bien con la ceniza Las cenizas en la vela Se pone aceite de arruda en la vela Y se unta toda esa ceniza Que era el papel hecho ceniza El papel con los siete nombres Las siete veces puesto su nombre Contamos con aceite de arruda Y le ponemos las cenizas Que habíamos hecho Exacto Vamos a tomar una segunda vela Vamos a colocarla Vamos a colocarla en el centro En el centro de la cruz de anís Que habíamos hecho, claro De esta manera Colocamos así Y ponemos nuestra vela ahí Y colocamos la vela en el centro Bueno Ahora sí Estando armado esto Vamos a encender esta vela blanca La vamos a encender con Cuando nosotros hacemos este trabajo Debemos concentrar mucha de nuestra energía En nuestra fe En lo que estamos haciendo Especialmente en el momento En que se inicia el trabajo Que es cuando encendemos la velación El trabajo se arma de esta manera Y el trabajo comienza Una vez que lo comenzamos a velar Comienza a potenciarse el trabajo De ahí hasta que se te consuma la vela totalmente Vamos a encender esta vela Y la vamos a dejar consumir totalmente Durante toda la noche La vamos a dejar consumir bien Hasta que se apague totalmente la vela Vamos a... Aparte Cuando empezamos a quemar esto Se sentimos en una energía Muy fuerte cuando lo estamos haciendo Claro Esa es la intención, ¿no? Claro Se siente una energía muy fuerte Cuando lo estamos haciendo Pero una vez que se consume Una vez que se termina la vela Vamos a tomar un paño blanco Puede ser un pañuelo Puede ser un trozo de tela Lo importante es que esté limpio Nada más Vamos a juntar los restos Que nos queda de vela El anís El laurel Y lo vamos a colocar dentro de ese paño Y lo vamos a enterrar en un jardín No importa que sea dentro de tu hogar Ah, buenísimo No tiene que ser entonces No es necesario que sea dentro de tu hogar Lo importante es que sea en un lugar Donde haya vida Donde haya árboles Plantas, flores Un lugar donde haya vida Donde la vida se note y se vea Para que se cargue de energía de la vida misma Así que esta apertura de camino es muy linda Porque aparte de ser muy fuerte Es algo que se mantiene cargado todo el tiempo O sea, dura mucho tiempo al mantenerse cargada Con estas plantas, estas flores Por eso es importante ponerlo en ese lugar Está muy bueno Así que bueno Lo importantísimo de este trabajo Se puede hacer dentro del cuarto creciente Pero yo recomiendo que esperen la luna llena Y lo hagan en ese momento Es en el momento ideal para hacer esto Porque lo que más necesitamos Es una carga fuerte de energía Para que produzca los cambios Y abre los cambios Y esa luna es la adecuada Justamente La adecuada es la luna llena Pueden hacerlo por ahí Si están muy apurados Dentro del cuarto creciente Pero si tienen la oportunidad De esperar la luna llena Ese es el mejor momento Para poder hacerlo Así que bueno La verdad Muy lindo La verdad Es que muy muy lindo ese trabajo Muy lindo Por parte muy útil Muy bueno para que lo utilicen Y para que lo puedan compartir Así que por lo pronto Yo me despido David, vos que es Bueno Y yo que les puedo decir Que le pongan me gusta a nuestra página Me gusta al videito Y bueno Nos estamos esperando Para que compartan Y aprendan estos trabajos Que les enseñamos Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Un abrazo grande Adiós Un abrazo, chao